Hasta el barrio Laureles llegó este sábado el alcalde del municipio de Tuluá, Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, quien con su equipo de trabajo lideró un nuevo consejo comunitario. El mandatario escuchó a los líderes comunales quienes plantearon las principales necesidades e inquietudes de sus sectores. Me siento muy contento con la participación de la comunidad, me gustó mucho porque desde el primer momento había mucha asistencia de la ciudadanía y eso es positivo porque nosotros hacemos estas reuniones tratando de llegar directamente a la comunidad, de escucharlos de manera directa y la comunidad lo está aprovechando. Nosotros hoy volvemos y recogemos inquietudes que nos expresa la comunidad, la mayor parte de estas inquietudes relacionadas con la pavimentación de vías, que es el programa que se comenzó el año pasado, que fue muy exitoso y que se va a continuar este año. El año pasado se hizo una inversión inicial de 2 mil millones de pesos para la pavimentación de vías, para este año ya se asignó un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos, con lo que se espera darle solución a una de las necesidades más comunes de algunos barrios. De modo que yo me siento muy contento, lo demás son solicitudes normales, la comunidad nos pide intervenir en temas de alumbrado público, adecuación de parques y zonas verdes, nos hacen mucha solicitud de juegos biosaludables y entonces vale la pena emprender un programa que esté relacionado con este tema y poder llegar a muchos de los barrios donde nos están haciendo las solicitudes de este tipo de elementos. La presencia de la policía también es importante en el acompañamiento de las reuniones de mi comuna en Amora, porque también hacen intervenciones que son precisas, que generan confianza en la comunidad. Eso es lo que nosotros hemos tratado de generar a nuestra ciudadanía, confianza en sus instituciones, confianza en la administración municipal. El mandatario también se refirió a las gestiones que se han adelantado para la recuperación de la infraestructura del estadio 12 de octubre. Tuvimos la oportunidad de reunirnos la semana pasada y esta semana con funcionarios de Coldeportes a nivel nacional. Vamos a presentar un proyecto que está por el orden de los 2 mil millones de pesos. Ese proyecto incluye la adecuación de la cancha y la adecuación de la pista atlética. Vamos a ver si podemos hacer este trabajo como corresponde y si logramos tener ese apoyo ahora. Si a eso se suma la misma gobernación del Valle del Cauca, Coldeportes Nacional, la misma presidencia del Cortuloa, pues seguramente se va a lograr este propósito, por lo menos atendiendo las necesidades básicas de lo que pide Di Mayor. Gracias. 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 Gracias.